Millones de personas seguirán confinadas en sus casas hasta finales de mayo y no podrán salir a trabajar en el rebusque de ingresos para su hogar. Por eso fue modificado el valor del segundo giro del programa Ingreso Solidario. Paula Osorio nos cuenta en la segunda nota cómo quedó el valor para este subsidio. Con la prolongación de la cuarentena en el país, Entre el 11 de mayo y el 25 de mayo, nosotros vamos a extender el aislamiento preventivo obligatorio. Aumentó la preocupación de quienes no tienen ingresos en su hogar, por lo que el Departamento Nacional de Planeación anunció que Ingreso Solidario tendrá no solo un segundo giro, sino un aumento en su valor. Efectivamente es un reto operativo muy grande. Arrancamos con 1.1 millón de hogares, más de un millón de hogares que tenían una cuenta bancaria. Luego llegamos a cerca de 400 mil que no tenían tampoco una cuenta bancaria. El segundo giro se había previsto por un valor de 80 mil pesos, pero dada la coyuntura nacional, aumentó a 160 mil pesos para un total de 320 mil pesos que recibirán los mismos 3 millones de hogares seleccionados. Hay 500 mil hogares que hemos estado mandándoles mensajes de texto al número de teléfonos que teníamos en la base de datos, pero es posible que hayan cambiado de teléfono celular, es posible que se los hayan robado o que lo vendió. Estamos ya a punto de girarles, simplemente es que bajen la aplicación. Y ingresando a la página web ingresosolidario.dnp.gov.co podrán unirse a ese 1.5 millones que ya recibió el efectivo. Con este proceso, los beneficiarios sabrán con cuál aplicación financiera deben abrir una cuenta digital o si deben acercarse a una sucursal del Banco Agrario.